Vamos a escuchar, creo que es la parte más dolorosa de toda esta historia, porque más allá de haberse mantenido en pie tanto ella como su marido, los papás, estoy hablando de Fernando Baezosa, el dolor solamente ellos dos saben, ¿no? Dos personas que perdieron al único hijo que tenían, en la situación en que la perdieron, ¿no? En haber revivido cada momento y ver paso a paso de cómo su hijo perdió la vida en manos de estas personas que le propinaron estos golpes que lamentablemente lo dejaron ya fuera de este mundo. Y lo que les quedará para más adelante, porque todo esto era el periplo legal, que se inició ese 18 de enero del 2020 y que terminó de alguna manera hoy, o puede seguir, pero a partir de ahora seguirán el recuerdo, porque ha sido un caso emblemático, el nombre de su hijo es conocido por toda la opinión pública, es decir, hay un camino que todavía no se sabe cómo lo van a recorrer. Cómo lo van a recorrer y seguramente la contención y el apoyo que van a necesitar, porque en esto quizás este pedido de justicia los mantuvo a los dos de pie y con las fuerzas necesarias para poder sentir que se hizo justicia por sus hijos. Bueno, más allá de la condena y del fallo para con ellos, la mamá de Fernando decía, yo siento que se hizo justicia. Bien, digamos, por lo menos conseguimos justicia por mi hijo, es lo que estuvimos esperando durante tres años y me siento tranquila y tengo un poco de paz y sé que mi hijo va a descansar. Hoy sentí que Fernando sonreía y le dejo que pueda volar y yo seguiré luchando porque esto recién empieza. Graciela, cuando vio a Tonsen que se desmayó, ¿qué sintió? La verdad que no sentí nada, era imposible que pueda sentir, siendo que él fue el principal que asesinó a mi hijo. Hay un desahogo, Graciela. ¿Siente que finalmente se pudo desahogar después de tanto tiempo, días de juicio, tantas situaciones complicadas con la familia? Sí, la verdad que sí, me siento, por lo menos tengo un poco de paz en mi corazón porque tenía también miedo que no le den perpetuo a todo esto, aunque estaba muy confiado en nuestro abogado, también en los fiscales y por suerte se pudo hacer justicia por Fernando y que mi hijo realmente pueda descansar en paz. Graciela, ¿qué le diría a Fernando Aéz ahora, a su hijo? ¿Qué le diría en este momento? Que lo extraño, que lo voy a extrañar siempre, pero que lo dejo volar para que él pueda también descansar en paz, que trataré de ser fuerte y seguir como pueda mi vida.